La Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, SSPCDMX, implementó el operativo blindaje en colonias de la delegación Iztapalapa y detuvo a siete personas. En un comunicado, la SSPCDMX detalló que el dispositivo partió de la calzada Ermita Iztapalapa y la avenida Río Churubusco, y que en él participaron 800 policías, de proximidad y bancarios e industriales, PBI, quienes recorrieron las calles y avenidas de las colonias. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Miguel de la Madrid, Lomas de la Estancia, López Portillo, San Lorenzo, El Hoyo, Valle Jardines, Santa María Azta Huacán, Unidad Modelo, Ejército de Oriente, entre otras. Los trabajos del dispositivo están enfocados a evitar la comisión de ilícitos, principalmente el robo de vehículos transeúntes casa-habitación, transporte público, a negocio con violencia, autopartes y narcomenudeo, así como vigilar que no se consuma alcohol ni estupefacientes en la vía pública. En materia de vialidad, se supervisa a las unidades de transporte público individual y colectivo, automóviles en estado de abandono, estacionamientos prohibidos, circulación de motocicletas y motonetas, de acuerdo al Reglamento de Tránsito Capitalino. La SSPCDMX destacó que el operativo blindaje se realiza principalmente en los puntos de mayor incidencia delictiva, detectados por el Área de Inteligencia de la Secretaría, así como por las denuncias ciudadanas que se han presentado ante la unidad de contacto. Como parte de los resultados destacados del operativo implementado, se reportaron siete personas detenidas, quienes fueron enviadas ante la agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de establecer su situación jurídica. El 6 de mayo pasado, el policía capitalino Iván Luna Hernández recibió el último adiós, luego de que perdió la vida al participar en un operativo contra narcomenudistas en Iztapalapa. El policía, de 38 años de edad, fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Por la mañana, compañeros, mandos y familiares de la gente realizaron una ceremonia luctuosa privada para recordarlo, en las instalaciones del agrupamiento Fuerza de Tarea. Luna Hernández pertenecía al grupo élite de la policía. Murió el viernes pasado cuando junto con sus compañeros llegó a un punto de venta de droga en la colonia Puente Blanco, pero fueron recibidos a balazos. Otro policía resultó lesionado y dos presuntos agresores fueron abatidos. Con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y Arturo Sierras.